Vamos a meternos este correo que traemos, ya estamos estrenando, el correo de la Barbie y dice a ver paréntesis Se oyen rumores por ahí, que según me andan buscando, por mis negocios prohibidos Y porque soy muy dragado, es que para este negocio tienes que ser abortado Por Apodo soy la Barbie, por los contras muy temido Y por allá en Sinaloa, por los jefes soy muy querido Es que traigo la camisa, bien puesta y también al tiro Estoy muy agradecido, también me siento orgulloso De ser parte del cartel, más grande y más poderoso Culiacán estoy contigo, siempre lo digo gustoso Apreciado por el mayor, por el mochomo y el chapo Arturo Beltrán lo quiere, como si fuera su hijo Cinco siete mi plebada, tenderme listo el comando Lo conocen por el tigre, por la muñeca y muñeco Hombre de muchos apodos, también de mucho cerebro Pero pa' que no se enreden, Barbie díganme primero Para la mafia valor, pa'l enemigo bailazos Pa'l cerebro es el negocio, pa' las mujeres mis brazos El costal pa' los billetes, Colombia pa'l polvo blanco Apreciado por el mayor, por el mochomo y el chapo Arturo Beltrán lo quiere, como si fuera su hijo Cinco siete mi plebada, tenderme listo el comando Ahí está ahí, ahí más o menos